She's not just my friend, okay, she's my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on the dance floor She had two people, she's working She's going out and come back in, that's my best friend She a real bad bitch, got her own car She don't need no listening to this Ya están Tengo un trabajo Por ejemplo, para T Tony How's to Tony How's a buena bitch With the good friend Tony Tony, Tony Okay Tony Cipriani Okay Let's see who wants the good friend Tony Treads and tribulations You, Tony ain't here, but he left one of his sugary lap lettuce for you We're at war. The Triads have a fish factory as a front Most of their business goes down at the fish market in Chinatown The laundry still owes us protection They reckon the Triads are protecting them now So I say we exact a fitting punishment Take those boys over and whack the Triads Warlords Hell, if you get a chance Pop some of their soldiers too You can't get a chance In a few words It's a battle It's a battle I know No, I don't care, but they don't care No, they don't care No, but they don't care They need to take us the car We need to take us Let's go 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 Claro, hay pelotas. Bueno, perdonadillo, bonito. A ver, a ver, a ver. A ver, camión, asqueroso. Escucha el humo, en serio? Joder. Vale, voy por los últimos, porque supongo que los últimos van a pasar más. Uy, ¿qué vas con los FPS ese? Es aquí, ¿no? ¿Qué dicen? Ah, me han entrado un camión para entrar a ser mal. Joder. A ver, básicamente ya tengo que salir acá. Dicen que necesito un camión, pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que si agarro carrería, desde aquí puedo entrar, eh? Ah, vale. ¿Tengo franco? Sí, 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 que tengo ese que tengo. ¿Con cuál hago zoom? ¿Con cuál hago zoom? ¿Con cuál hago zoom? Ah, bueno, vale. Hecho. Hecho. Faltan dos. Vale. Vale, faltan dos. Vamos a pasar por esos dos. Pensé que tenía que hacer cosas más que en mi casa. Uy, uy, uy. Uy, aquí viene ese po... ¿Estoy por aquí? No sé. Yo pasé por ahí. Aquí, aquí. Vale, aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí. No he llegado... Aquí. ¿Aquí está mi esposa? Ah... Quien ha venido a sacar del fuego? ¿Aquí está el fuego? ¿Aquí está el fuego? Quien está el fuego ? Vamos a entrar en el fuego. Quiero... Quiero eliminarme tus manos. Hazme a mi casa. ¡Adiós! ¡No se llaman! ¡Vale! Me voy... ¡Ay! Mucho de lo que voy es, me joder... Dice, tengo un trabajo urgente para ti, Todd. Vamos con Tony. Con Tony. Deja vu. ¡Joder! El pez globo El pez globo Buenas señor, cambiame Vale Hostia ¿Cómo que Dario? Me quedé flipando un poco Y por aquí es la carretera pendejo ¿Ves? Si Commenco Convento Puedes No No Casi Puedes Especial D Помides es que los derrocks a veces como que no disimulan vale que pasa si pasa por aquí, lento, lento, lento osea no quiero, no quiero ir rápido lento, lento, vale, ya, aquí acelera, a tope voy por acá es como un desvío que encuentro pero, desvío 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 no, me choco hay la esencia de la basura ¿me ves? gracias no, me choco 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 ocho de vida ocho de vida no, me choco 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 no, joder si que, el acto 1 estuvo difícil osea, que es lo que hizo el acto 1, desbloquearme el acto 2 que que cosas que tu no vas a hacer no, me choco no, me choco a ver, a ver donde? aquí Yo, mi hombre. Salvatore llamó a la cabeza, pero el trabajo como este va a necesitar mucho de fuego. Voy a necesitar $100,000 para cubrir la espalda. Pero sabes que conmigo tienes mucho dinero. Venga, hermano, cuando tengas el dinero. Ok, vamos a hacer esto. Puedo meterle a este niño para detonar, pero todavía no puedo usar una pieza con estas manos. Aquí, este arma va a ayudar a que te pague algunas manos. Ya. Uno se.... Unitarmiyor. Unitarmiyor. De la puerta pedringer. Unitar-a incorrecto. Unitarme-a-bió. Unitar llevamos una papa para otras las manos de la la vealía. Unitar-a de la p allowed. Esto es para que te modifiquen más de que te hagan la cara y más de que... Yo contigo ya no regreso ni porque vuelvo a ir pero ya te dediqué... Entendí que no sé qué cosa... Mastiqué... Resolvó la música perdón que te salpiqué... Pues déjate con la suegra de un lado... Y le adeban a hacienda... Ir señora... Jejejejejejejejeje... Puedes... Tengo un buen punto de vista de vista, que voy a entrar cuando encuentras el primer golpe. Mucho de exotrac... Te voy a atropellar... Vale, quien quiera que haga... En sí... Un montón de cosas... Cosas que... Con ese malo nunca voy a hacer... Él nos hace el culo... Vale... Posición ventajosa... ¿Aquí no? ¿Aquí no? ¿Aquí no? Vale... Uno... Dos... Tres... Si va a... Es que la tengo... Lo siento, lo siento... Esto es para que desumplifique cielo... Para ti, que traiga, traiga y mή tique... Joder, me había dicho que todo será más fácil, lo había hecho desde el principio. Guarra. ¿Eh? Cinematicas. ¿Y por qué corre así? ¡Y ya se caga! ¿Te imaginas? ¡Ey! ¡Y yo! ¡Paremos la misión aquí! ¡Que ya me cago! ¡Me dio cagadera! ¡Joder! ¿Qué es esto, gente? ¡Hostia, 150.000! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!